La Asamblea Legislativa Departamental rechazó el plan operativo anual presentado por la gobernación de Chiquisaca y mantiene sus observaciones de fondo al documento. Según las observaciones, el presupuesto total de la gobernación para el 2024 alcanza los 422 millones de bolivianos, de los cuales 37 se destinarían a inversión pública, lo que representaría el 8% del presupuesto, y critican que Condori no haya incrementado ese monto para responder a las necesidades del departamento. Como Presidente de la Asamblea Departamental, primero queremos hacer conocer que el día de ayer se ha rechazado una vez más el programa operativo anual para la gestión 2024, a razón de que la parte técnica de la gobernación no ha podido cumplir con la subsanación de las observaciones que se tenían desde la primera instancia. Lamentablemente, una vez más vemos que hay deficiencia, el tercer año consecutivo que lamentablemente no pueden realizar el trabajo correcto desde la gobernación de Chiquisaca. Es una pena que se esté trabajando de esta forma para responder a nuestro departamento. Hay que hacer conocer que las observaciones que tenemos para comenzar no se han cumplido ni siquiera con las directrices, puesto que los formularios que se han presentado en este documento no corresponden a lo que mandan las directrices nacionales, que están aprobadas con resolución ministerial número 17 para precisamente la elaboración de esta programación operativa anual. Y lamentablemente, una vez más les digo, no han sido capaces ni de cumplir aquello. La gobernación remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el POA 2024 sin el visto bueno de la Asamblea Departamental, ya que el plazo ofenecía el pasado 15 de septiembre.